Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Threadman Thursday una vez más. Mientras siguen uniendo, les comparto nuestro anuncio parroquial sobre Bridge, la revista de ciberseguridad en su quinta edición. En ese código QR la pueden escanear mientras empezar a darle un vistazo. Y bueno, nuestro invitado hoy es Marco Martínez, quien nos va a hablar acerca de Securex para habilitar Umbrella o AMP. Y bueno, pues les recuerdo que el Q&A va a estar abierto en todo momento para que puedan escribirme sus preguntas. Y de esta manera yo voy interrumpiendo un poco a Marco para que las vayamos respondiendo a la par. Y también las pueden poner en el chat o en donde gusten. Y pues bueno, comenzamos Marquito. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por el tiempo. Soy Marco Martínez. Yo soy especialista en Cisco acerca de tecnologías de amenazas avanzadas o contra amenazas avanzadas. Y vamos a hablar un poquito más acerca de Securex. Le pusimos Securex ABC, pero la idea es hablar un poquito más en profundidad y hablar acerca de las dos soluciones que yo considero que son como las más comunes que vemos con los clientes. Y podría decir que las más básicas o que pudieras tener para comenzar a sacar el potencial de Securex. Y bueno, ir viendo todo lo que se puede hacer mientras más vas conociendo acerca de Securex como una plataforma unificada. Tengo unos slides. No son muchos. La verdad es que vamos a estar interactuando mucho con la consola y con algunas otras cosas que tengo para el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda o quieren platicar algo en particular, pues lo vamos viendo. ¿Por qué hicimos esta charla? Es un poquito distinta a las anteriores. Porque si no vamos a hablar de... No me acompaña nadie de ventas, entonces podemos explayarnos. Bueno, seguramente muchas empresas reconocen esta historia o estas historias. Hay cinco escenarios que son muy comunes cuando una empresa... Marquita, te voy a interrumpir un segundo. El audio está un poquito... Se te está cortando o estimando con otro, entonces... ¿Con otro? Bueno, no, como con un eco raro. ¿Ahí está mejor? A ver, habla un poco más. ¿Ahí está mejor o ya no? O no. Se oye un poquito cortado, pero... Te quita el video. Me avisan, si no, para cambiar de... Oh, espérame, déjame... Tal vez sí, se escucha un poco como voz de robot, así como... No sé cómo explicar. A ver, así se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Ok. Sí, los audífonos. Bueno, esas son algunas historias que hemos visto que pasan con algunos clientes. Por ejemplo, la empresa fue comprometida por un ataque de phishing de bajo nivel, ni siquiera un ataque de... pues planeado o con una... o que sea una amenaza avanzada, una PT. A eso nos referimos. Si no, el típico phishing que alguien lo escribe, incluso hasta su correo electrónico es muy obvio, y caen, y caen algunas personas, algunos usuarios. O también existe otro caso en el que se supone que ya tienen tecnologías de seguridad implementadas, pero que están generando un montón de alertas. Y aunque tengas un equipo que esté monitoreando, si se la... si se la pasa todo el tiempo atendiendo alertas de seguridad o eventos de seguridad que no siempre son incidentes, pero a veces se cree que son incidentes, resulta que la que se debió atender estaba oculta, estaba enterrada en 300 de alertas, ¿no? Eso es muy común seguramente para muchos de ustedes. ¿Qué pasa también? Que a veces cuando están comenzando a atender un incidente, la segmentación... La segmentación es buena, pero a veces las restricciones que tienen los administradores, pues a veces son excesivas, ¿no? A veces las personas que deberían de tener acceso no lo tienen, o probablemente no tienen la visibilidad de todo lo que está ocurriendo. Algunas veces también, debido al impacto, pues tienen que estar trabajando en horas no laborales, en la madrugada, en vacaciones. Y esto pasa, pues, muy seguido, una y otra vez, como lo mencionamos aquí. Es muy común que esto suceda. Pero, ¿qué es lo que salió mal? ¿Cuáles son los porqués de este tipo de escenarios? ¿O por qué son tan comunes? Muchas veces son demasiadas amenazas. O es lo que se dice al final, es que teníamos demasiadas amenazas, muchos casos y no la vimos, ¿no? O fue demasiado tarde cuando se identificó. También ocurre fricción de equipos, eso es muy común también. Bueno, yo espero que ya no en muchas organizaciones. Yo recuerdo que cuando estaba del lado del cliente, el equipo de seguridad a veces no era bien visto por el equipo de TI o de redes o de desarrollo. Hoy se ven más del lado de desarrollo, del lado de las aplicaciones, porque ellos necesitan que las aplicaciones estén disponibles todo el tiempo, que estén funcionando. Sobre la seguridad, eso muchas veces se deja hasta el último, hasta que hay un impacto, ¿no? Algo sucede. ¿Qué más? Cuando ya tienen tecnología adquirida o controles políticas, pues resulta que la integración de estas tecnologías o de estos procesos no estaban correctamente integrados. Y eso también lleva a que no se haya tenido una respuesta adecuada o una identificación temprana y, pues, mucho menos proactividad. Y el último punto también es muy importante. Y aunque hoy en día ya hay más demanda de expertos en ciberseguridad, decimos expertos en ciberseguridad porque las amenazas son más... ¿Me dicen que no me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? No, ahorita creo que sí. Creo que son los pasados, porque ahorita te escuchas perfecto. ¿Todo bien? Ah, bueno. Les decía que también hay algo muy importante, y eso es el tiempo que tenemos para responder ante un ataque, para detectarlo, para prevenirlo o para ser proactivos. Hay lo que se llama el tiempo de detección y el tiempo de respuesta. Es en lo que más se enfoca a un equipo de respuesta a incidentes o de threat hunting, dependiendo del enfoque. Pero también el talento. También es verdad que aunque tengas las tecnologías, si no hay el recurso que pueda sacarles el máximo provecho, a veces eso se vuelve más bien un tema no complicado, pero sí la curva de aprendizaje es un poquito más grande. Entonces se requiere también talento y expertise. Entonces, ya que platicamos de esto, esto es una pregunta nada más, que me gustaría que nos compartieran algo de ustedes, en sus palabras, cómo solucionan estos problemas en su entorno, si es que los tienen. Ustedes, ¿cómo minimizan estos escenarios que veíamos al inicio? Si nos ayudan ahí escaneando este código QR o entrando a Slido QR, ahí pueden ayudarnos con esta encuesta. Y vamos viendo, ¿no? O en el chat, ahí también hay, pongan cómo lo hacen hoy en día para evitar este tipo de escenarios, cómo lo controlan. o nadie tiene este tipo de casos. Bueno, seguimos avanzando igual y al final a ver si alguien se anima que nos comparta, ¿no? Nosotros, ese es el tema de hoy, Securex, lo que vamos a hacer es, o lo que hicimos, es crear una plataforma en la cual se pudiera unificar todas esas tecnologías de seguridad. todas estas tecnologías que tal vez ya tengan en la empresa que ya hayan adquirido o también aquellas que no son de seguridad, aquellas que son de redes, que son de inteligencia, muchos seguramente tienen, tienen CIEM, pero también existen otras, otras aplicaciones de las cuales se requiere obtener información. Entonces, Securex es una plataforma que está implementada en la nube y la forma de entenderlo más rápido es que es como un concentrador de APIs. La diferencia entre nosotros y algo que ha existido desde hace mucho tiempo, seguramente todos ustedes ubican los logs que existen en los sistemas, pues como se hace comúnmente cuando hay un incidente de seguridad o un evento o tú quieres saber más acerca de algo normal que está sucediendo, tal vez una aplicación o tu antivirus, o una alerta, pues es ir a los logs, ir a buscar información acerca de ese evento en los logs y después de eso, pues empezar a hacer investigación. Eso ha existido siempre, hablando de syslog, después cuando se dieron cuenta de que era útil los logs, se fueron a algo más avanzado, un log manager, un concentrador de logs que mandarás todos los logs a un único punto y desde ahí pudieras hacer investigaciones, pero hubo un, no es un problema, sino un tema que es el parcero de logs porque no estaban, no eran estándares, algunos cumplían con un estándar, algunos otros no, algunos estaban creados de diferente manera por un fabricante, entonces hasta hoy en día, hasta que aparecieron los 100, estos correlacionadores de eventos requieren o dependen de un 100, de los logs, entonces estos logs se tienen que parcer y ahí es en donde empieza el tema de, de la gente que tienes que tener con esa expertise y el tiempo que tiene que pasar afinando esas alertas porque esos logs después se convirtieron en alertas o en eventos de seguridad, entonces nosotros para también quitarle una carga o para los que no tienen un 100, lo que estamos utilizando son APIs, estas APIs que hoy en día todas las tecnologías prácticamente tienen y que te permiten integrarte con otras tecnologías, es decir, que sea bidireccional, pero ya no tienes que estar dependiendo de un log, son útiles todavía si lo necesitas si tienes el 100, entonces sacarle el mayor provecho a ese 100 con esta facilidad o esta rapidez que se puede obtener con Securex para hacer esas investigaciones, detección, análisis, orquestación y automatización que al final es lo que se está buscando, es una plataforma que hablamos de XDR, ahorita vamos a ver eso, entonces hablábamos de 100, que su base es SonLogs, después ya se agregó inteligencia, algunas cosas automatizadas y después de eso cuando se dieron cuenta de que habían muchas muchas tecnologías de seguridad por todos lados, los clientes ya tenían un montón de tecnologías de seguridad, agentes, seguridad en el perímetro, en donde sea, pues ahora necesitaban reaccionar más rápido y para eso pues existen los procesos de incident response o dependiendo su proceso para responder ante un evento malicioso. Entonces aparecieron las herramientas SOAR, los productos de SOAR de automatización o respuesta de tecnologías de seguridad, está enfocado hacia eso, la seguridad que tú puedas tener cada vez que hay un evento, por ejemplo, un usuario se infectó y tienes un antivirus y este habla con otro con otra tecnología, por ejemplo, el correo electrónico y ahí manda a analizar su inbox y remueve el malware y después va al firewall y bloquea la dirección IP y va al filtrado de contenido y bloquea el dominio, eso es el SOAR, eso hace SOAR y utiliza también el SIEM, nosotros hacemos eso también pero vamos más allá, además de que hacemos ese tipo de automatización o de orquestación dependiendo de tu proceso de seguridad que tengas, hacemos algo que se llama workflows, con los workflows hacemos lo que se te ocurra, como estamos abiertos con APIs, tú puedes incluso ahí comenzar a hacer otras acciones que a lo mejor eran más difíciles, por ejemplo podemos hacer toda una investigación de este phishing, no solamente mandar a analizar el inbox en ese momento de ese usuario, sino ser incluso retrospectivos e ir a analizar o mandar la orden de que se analicen todos los archivos de hace una o dos semanas que a lo mejor no estaban clasificados como maliciosos, que manda aislamiento el equipo, que tome un forense instantáneo, se llama Forensic Snapshot, una instantánea de lo que está sucediendo en el dispositivo y notifique, que haga escalaciones nivel 1, nivel 2, a lo mejor que mueva el equipo a otro lugar donde lo pueda, donde pueda dar el seguimiento al equipo de respuesta de incidentes, cosas de ese estilo podemos hacer. Entonces nosotros buscamos ser más rápidos, tener respuestas más rápidas y también hacer esta esta registración. ¿Cómo se ve por ejemplo cuando hay una un ataque o una amenaza? Voy a dar aquí unas notas. No sé si por ahí hay alguna pregunta antes de... Bueno, volvemos al caso de un phishing o cuando le mandan algo malicioso a un usuario. No solamente es el correo que le está llegando o el archivo que evadió algún control en el correo electrónico y llegó. Vemos primero que hay un objetivo que puede ser un correo electrónico que puede ser un usuario, pero en todo ese viaje existe también un dominio que puede ser malicioso, existe también firmas de ese archivo que pueden ser conocidas o desconocidas. Eso es importante. Además del dominio ese archivo tal vez se descargue solamente cuando hagan cuando dé clic en un link y ese link se ha personalizado. Algunas veces viene ofuscado algún parámetro. Ese dominio o esa URL responden en una IP. Esa IP puede ser dinámica y puede ser distinta y puede cambiar todo el tiempo. todos estos elementos se convierten en indicadores de compromiso. Estas son como las huellas o las pistas que se necesita cuando estás haciendo investigación y que se necesita para hacer la inteligencia porque todo esto va a terminar siendo un indicador de compromiso y entonces si ya tienes la información pues tú necesitas ser capaz de mitigar cualquiera de estas cualquier amenaza que involucre estos indicadores de compromiso y cómo lo haces por ejemplo en este dominio malicioso en dónde lo bloqueas lo bloqueas en el firewall en el IPS en el correo electrónico hay algunos que hasta lo dejan llegar al endpoint y ahí hacen el filtrado de contenido o lo haces en la nube como lo hace Umbrella antes de que antes de que se resuelva el dominio ya está bloqueado antes de que llega el firewall ya se bloqueó así es como lo hacemos nosotros con Umbrella pero si no tienes Umbrella o no tienes algo que lo bloquee llega al correo electrónico o a lo mejor ya está alojado ahí cómo lo bloqueas ahí si tienes algo que está inspeccionando los buzones a lo mejor lo puedes bloquear pero si no lo tienes entonces solo es cuestión de tiempo para que alguien le dé clic ahí y aquí es en donde podemos comenzar a ver las integraciones que por ejemplo nosotros Umbrella se integra también con el correo electrónico la dirección IP donde la vas a bloquear en el firewall probablemente pero eso significa que este malware ya está en el equipo del usuario ya está haciendo un callback entonces puede ser demasiado tarde también depende de qué tan rápido quieras mitigarlo porque también existen quienes estudian el comportamiento de los atacantes y dejan pasarlo entonces depende entonces aquí vemos que tendrías que bloquearlo en el firewall y cuando es una realidad sospechosa que lo mandes a un sandbox que lo analice un anti-malware o donde lo vas a bloquear como vemos son varias tecnologías que se involucran y muchas veces hemos visto también que esas tecnologías las administra una dos tres o más personas o incluso a veces es un proveedor un tercero y ante un incidente de seguridad a veces pasa que no tienen todo el acceso o el responsable de tal herramienta que ese no se tiene que bloquear no está entonces el bloqueo el que se hable en todas estas tecnologías el que con una acción que se dispare por algún evento o alguien que invoque ese workflow que decíamos se haga automatizado pues reduce todo ese tiempo que tendrían que esperar para que se pudiera llevar a cabo una una investigación ¿no? Esto es lo que vemos lo que se puede hacer con SecureX decíamos que tomamos acciones acciones que se pueden tomar en este endpoint por ejemplo ya cuando se ha integrado uno es mandar a hacer a isolation aislamiento al equipo eso significa dejarlo sin comunicación con el resto de la red para evitar el movimiento lateral está integrado con Umbrella que se bloquee el dominio que se bloquee esa URL en automático se extraen esos observables esos indicadores de compromiso se convierten en telemetría o contexto como sea más fácil de entender y toda esa información que ahora tenemos se comparte con las demás tecnologías con el correo electrónico con el sandbox con el firewall y ellos a su vez ya saben que es malicioso o que qué comportamiento hay quién y qué los de compromiso tiene y empiezan a bloquear en todos lados en donde pudieran tener alguna variante o algo que se parezca a lo que ya se identificó en Umbrella en 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 el endpoint en el correo no importa todos ellos están están integrados eso es lo que buscamos después de eso después de que ya tienes esa inteligencia entonces nosotros tenemos la capacidad de de realizar acciones la inteligencia que no se utiliza o reutiliza para generar acciones pues realmente no te sirve de mucho porque estás teniendo tienes capacidades de de detección pero una vez que la que las ves no puedes realizar acciones eso eso pasa en otro lado nosotros buscamos que todo eso sea sea accionable y no solamente es esta inteligencia que generan entre entre soluciones sino también talos que ya hemos hablado mucho acerca de de este centro de inteligencia que todo el tiempo está también afinando e inyectando más más información muy bien ahora voy a pasar a a las a las consolas las integraciones bueno para los que no conozcan secure endpoint o advanced malware protection como se conocía antes esta es nuestra solución de de protección de endpoints y de y de edr perdón protección de endpoints y edr es endpoint detection and response eso que significa que con este agente esta protección que tenemos en el endpoint se protege el endpoint pero también te da capacidades de detección y de respuesta ante un incidente de seguridad no vamos a ver todas las funcionalidades de 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 pero quiero resaltar algunas cosas como las acciones automatizadas estas acciones automatizadas lo que nos dicen es que cuando o como se configuran es por ejemplo llega llega un evento de seguridad voy a iniciar sesión otra vez cuando llega un evento de seguridad estas se sumarizan y se registran por cada endpoint así como este que vemos aquí todas las sumarizamos en un endpoint entonces tú te puedes centrar solamente en aquellas que pueden impactar a la red o que pueden impactar al endpoint en este caso tenemos los eventos de altos medios y críticos y tenemos los indicadores de compromiso como este que dice PowerShell Empire están alineados con Mitre son técnicas que estamos identificando en Mitre ahorita vemos en donde se puede ver más rápido y también este agente tiene la capacidad de que cuando lo instalas de forma pues automática va a detectar que vulnerabil que aplicaciones existen en este equipo que tienen vulnerabilidades pero son vulnerabilidades que realmente son de impacto que tienen una calificación de acuerdo a su CBE y a su scoring de riesgo de 6 de 6 a 10 de 6 a 10 mientras más se acerca al número 10 significa que existe un exploit público y que si alguien utiliza ese exploit pudiera comprometer el equipo y cuando se acerca al 10 significa que no requiere de privilegios de administración probablemente y que puede ejecutar código remoto no es para todas las aplicaciones aquí ponemos las aplicaciones que son que son más comunes y que son relevantes por ejemplo Office Excel Chrome Firefox Java Adobe las más conocidas y por las que más se buscan explotaciones y Zero Days AMP tiene varios motores varios motores de inspección uno de ellos solamente es antivirus hay uno dedicado al análisis de comportamiento hay Machine Learning uno de ellos solo es un antivirus hay otro otro motor que se dedica a protección de ransomware solamente y bueno muchos otros por ejemplo a la detección de scripts maliciosos por ejemplo PowerShell Visual Basic Script y entre otros entonces desde aquí se pueden hacer algunas acciones desde aquí podríamos mandar a aislamiento a este dispositivo alguien pone aquí una nota de por qué lo está mandando a aislamiento es decir que lo va a dejar sin comunicación en la red eso puede ser muy rápido dependiendo de la conectividad se puede tener también de forma manual puedes mandar a hacer un escaneo del dispositivo un escaneo rápido escaneo flash un escaneo full subir indicadores de compromiso que creen ustedes o que alguien se los pase hay clientes que tienen servicios de inteligencia o alguien que se dedique al análisis de malware o forense puede crear indicadores de compromiso y puedes subirlos y buscar algunos tú mismo y puedes moverlos también a otro grupo para investigación dependiendo del control que tengas o el proceso que tengas de análisis o para tener un incidente también existe un workflow se puede puedes poner en un estatus de investigación se ha comenzado a trabajar en la investigación marcado como resuelto o lo puedes poner ahora en algo que le llamamos incident manager en el incident manager van a aparecer los eventos de de AMP que se hayan clasificado como como un incidento pero los eventos de AMP van a aparecer en el incident manager como un incidente de seguridad eso lo hacen automático ahorita yo lo hice manual pero en SecureX no aparecen todos estos eventos después de un análisis que se hace todo en la nube detecta cuál es un incidente o es candidato a un incidente y los que requieres atención y los pone en SecureX eso todavía no es SecureX ahora estamos en AMP y estamos viendo cuáles son las las acciones manuales que se pueden hacer para que vayamos visualizando hacia dónde va AMP entonces esas son acciones que se pueden hacer de forma manual pero una funcionalidad que tenemos es esta que se llama acciones automatizadas ¿para qué me sirven las acciones automatizadas? cuando tú las prendes le puedes decir en la configuración de AMP que cuando empiezan a ocurrir eventos con una severidad crítica media o alta en estos grupos en todos los grupos o solamente en estos grupos que mueva esos endpoints a un grupo en particular para que alguien los atienda o alguien comience su proceso de análisis esa es una acción también se puede hacer una acción en la que le digamos que cada vez que se identifique un evento de severidad igual crítica alta o media en estos grupos de forma automática mueva o envíe esos archivos al sandbox que el sandbox también ya está incluido con AMP para que te regrese por correo el resultado del análisis de de esos archivos ¿no? y eso lo hacen automático por ejemplo alguien mete una USB y en y en esa hay global files voy a ver y en esa USB existen archivos y algunos se ejecuta se detona AMP hay una alerta y es un evento alto o crítico o medio dependiendo de la configuración de forma automática lo manda al sandbox y ese sandbox cuando termine de hacer su análisis te va a llegar un correo electrónico y con el reporte el reporte es este aquí vemos nosotros los los indicadores de compromiso indicadores de comportamiento también un scoring y todo esto nos está diciendo que esta como cadáverita roja significa que es malicioso aquí tenemos el reporte el 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 score que tiene un número 100 si tú le das clic ahí vas a ver este reporte y lo y vas a ver exactamente cuáles son esos indicadores de comportamiento que estamos identificando qué hacían por ejemplo este era un troyano que que fue detectado ¿no? sin Iván que eres el nombre con el que se conoce cuáles son sus artefactos maliciosos qué hacían el sistema cuáles son los otros nombres o variantes con las que lo identifican en otras en otras herramientas probablemente o soluciones qué hace en el registro de Windows qué hace a nivel de HTTP de DNS comunicaciones a otras direcciones IP qué hace en el en el registro de Windows si si interactúa con archivos si crea archivos si los destruye entonces información la vemos es información que ya trajo de de del malware del malware analytics que que ya está incluido les decía y algo bien interesante como se ejecuta en una red ideal para el malware se detona se emulan usuarios de aquel lado entonces traemos también incluso el pick up de lo que se generó puedes descargar la muestra del malware e incluso dependiendo del malware a veces todo pasa en background y a veces ni siquiera se ve pero también mostramos un video de lo que sucedió cuando se ejecutó aquí no sé si tarda mucho en cargar pero se muestra un video y a veces cuando es un ransomware se ve literalmente qué hace cuando alguien le da doble clic o a veces está en segundo plano y no se ve nada así como en este en este video todo depende de la muestra que se haya enviado a veces es imperceptible para el usuario pero tú puedes interactuar también con el malware analytics puedes entrar a ese sandbox y jugar con esa máquina incluso obviamente dependiendo también del nivel de licenciamiento pero también se puede hacer entonces aquí vemos cómo destruyó prácticamente ese windows este malware entonces eso lo hace de forma automática también existe otra acción en la que manda aislamiento otra vez marcamos aquí si el evento es crítico alto o medio en estos grupos manda al aislamiento quítale la comunicación evitemos el movimiento lateral y aquí podemos poner un rate limit esto es bien importante por ejemplo si tienes 500 máquinas o 1000 máquinas y le ponemos un rate limit de 10 y en algún momento del día esas 10 se mandan a aislamiento es porque algo está sucediendo en la red ya hay algo muy evidente ahí que canalizar entonces eso también lo podemos configurar aquí finalmente tenemos algo que se llama forensic snapshot es lo que les decía cuando configuramos esto también dependiendo del evento lo que va a suceder es que en el momento en el que ocurra algún incidente o algún evento algún evento de seguridad va a mandar la instrucción a ver si tengo aquí alguno a la gente para que cree un un forensic snapshot ese forensic snapshot es una instantánea de lo que está sucediendo en ese equipo en ese momento hay un soporte hay un requerimiento ¿no? y tiene que ser un Windows 10 y superior para que tenga ese soporte voy a ver si puedo entrar aquí ese forensic snapshot es una es un es un motor que está basado en en OS Query y lo que lo que permite hacer es hacer consultas al sistema ya sea Windows Mac o Linux de lo que está sucediendo en el sistema lo que se te ocurra prácticamente es lo que vamos a traer hay hay queries son queries en realidad es como si tu sistema se convirtiera en una base de datos y tú vas a preguntarle todo lo que tú quieras tú vas a preguntar quién estaba conectado en ese momento que ocurrió el evento hacia dónde tenía conectividad TCP y IP qué carpetas estaban compartidas cuáles eran los usuarios que estaban conectados cuáles son los usuarios los archivos que tenías abierto incluso existen queries también enfocados mucho a forense al análisis de malware a thread hunting y estos son de los más interesantes de acuerdo a las tácticas a las TTPs que muestra mitre a las TTPs tácticas técnicas y procedimientos también existen entonces de tal manera que cuando ocurre un evento de seguridad y haces el forense post-mortem vas a buscar eso vas a ir a no sé algunos tienen que apagar la máquina copiar el disco duro y eso tarda días nosotros lo hacemos de forma instantánea y entonces podrías saber en minutos quiénes estaban haciendo o qué se estaba haciendo en ese equipo en ese momento que ocurrió el bloqueo y mandar aislamiento eso es lo que se puede hacer de forma automática en app y bueno tiene un montón de otras opciones pero ahorita no las vamos a ver aparte de eso ya vimos y hay muchos eventos que decíamos al inicio esto puedes ver muchas alertas y decir no pues esto se va a convertir también en miles y miles de eventos de seguridad hicimos algo bien interesante que se llama indicators los que conocen Mitre si no lo conocen los invito a que vean algo de Mitre aquí vienen enlaces lo que hicimos fue hacer que estos indicadores de compromiso los indicadores de compromiso son todas aquellas vamos a decirles pistas muestras que son IPs direcciones de dominio de URLs hashes todo eso o comportamiento se convierte en comportamiento al final nosotros lo vemos así nosotros tratamos de que el easy response sea a nivel de comportamiento del adversario no solamente bloquear hashes eso eso lo hace un antivirus entonces lo que hicimos fue alinear estos eventos a Mitre y ahora si tú vienes aquí a indicators y seleccionamos este este checkbox para que nos metan solamente aquellos indicadores de compromiso que ya existen en nuestra red y que son de los que deberíamos de poner atención yo veo como primordial esto a lo mejor no tienes otra cosa en el endpoint y tienes y quieres saber qué es lo que de verdad está poniendo en riesgo a tus endpoints y al red pues en poco tiempo es con esta utilería aquí lo que hacemos es que de toda la telemetría que ya generó en el endpoint vamos a mostrar aquella que está relacionada con el comportamiento de un adversario de acuerdo a a Mitre de acuerdo a esas técnicas y esas tácticas que mencionan por ejemplo aquí nos está diciendo que existe un comportamiento no de los endpoints que está ejecutando PowerShell desde un archivo Excel y aquí nos dice cuál es la técnica que está utilizando cuál es la táctica entonces si tú quieres saber más información acerca de la técnica que utilizan acerca de command and scripting a través de PowerShell aquí viene un enlace directo en el que puedes ir a Mitre estudiar qué es lo que hace un adversario con PowerShell y Excel por ejemplo o qué herramientas utiliza aquí lo vas a ver bien acciones que puedes que puedes hacer qué es lo que tienes que buscar o monitorear si lo quieres hacer manual pero si tienes AMP pues nada más es una referencia porque ya lo está haciendo de forma de forma automática entonces aquí nos está diciendo que se identificó ese compromiso que requiere atención ya está en progreso que es el que veíamos hace un momento y si le das clic en Events lo que va a hacer es hacer un filtrado y te va a mostrar nada más estas herramientas ahora lo que estamos viendo aquí es bien interesante porque quien lo está ejecutando es PowerShell pero PowerShell es una utilería del sistema eso significa que al ser una utilería de Windows pues no la vas a bloquear pero si puedes identificar bueno dependiendo de sus políticas eso que estamos viendo aquí es en realidad el PowerShell que se ejecutó en memoria desde el Excel y ese es vamos a decir el código malicioso tenemos algo que se llama Device Trajectory con Device Trajectory puedes saber qué pasó en ese en ese endpoint en un en un tiempo en un timeline de 30 días hacia atrás bueno si ya tuviera si tenía el conector hace 30 días instalado pues puedes ir navegando en el tiempo y saber exactamente hasta cuándo cuándo llegó ese Excel a ese a ese archivo y no solamente eso además saber o confirmar que efectivamente fue fue un archivo de Excel quien ejecutó ese PowerShell y lo vemos aquí aquí está en la trayectoria de del archivo aquí podemos ver aquí está el la identificación está PowerShell y aquí se ve Excel es el que invoca a PowerShell estos aquí son los indicadores de compromiso les decía que vamos teniendo la trazabilidad de todo lo que está sucediendo todo el tiempo y tú puedes ir viendo exactamente cómo interactuó o cómo fue ese proceso de infección en ese en ese endpoint y todo aquí sumarizado entonces eso es lo que se puede hacer de forma de forma manual en en AMP pero con AMP con Umbrella y con todo el portafolio de seguridad de Cisco existe perdón viene incluido Securex y esto es Securex cuando tú integras Securex Securex se integra muy fácil cuando eres la primera vez que te registras en AMP y estás activando tu cuenta aquí abajo te va a aparecer un botón que dice Get Securex y le das clic a ese botón que dice Get Securex y en automático se va se va a crear la cuenta de Securex se va a enrolar y ya vas a tener acceso a Securex porque Securex se va a convertir en un Signal Sign-On desde el que se va a poder ingresar a todas las herramientas entonces ya que tienes acceso a Securex es algo como esto yo les decía que la integración se hace a través de APIs y esas APIs están aquí AMP también tiene APIs tú puedes utilizar las APIs de AMP para muchas otras cosas no solamente para integrarlo con Securex hace rato hablábamos de los Siem AMP también se integra con Siem con cualquier Siem literalmente que soporte API se puede con tecnología de SWAR también en este caso como tenemos Securex se integra Securex aquí están las APIs que se crean de forma automática vamos a tener también capacidades de obtener un Shell más adelante en AMP para poder realizar más acciones también se va a poder y bueno ya que estamos en Securex aquí tú puedes hacer todavía más cosas el principal o la principal ventaja que vemos es que desde esta desde esta vista tú puedes tener un dashboard un dashboard que tenga que bueno un dashboard con una vista unificada en el que tú puedas ver cuál es el estado de seguridad del correo electrónico del firewall de la red que más de los endpoints de filtrados de contenido todo de una de una manera unificada y puedes crear más dashboards o agregar más más les llamamos tiles a estos widgets Umbrella también lo puedes agregar Umbrella se activa de forma muy similar y aquí podemos ver noticias que están ocurriendo en el mundo estos anuncios del CERT de Estados Unidos que son muy relevantes y que impactan a casi todo el mundo cuando ellos muestran o lanzan una notificación como estas en el caso de Conti y Ransomware pues es algo que hay que tener en cuenta aquí también ponemos entrenamientos las últimas investigaciones de Talos aquí las pueden encontrar y esto lo pueden ocultar entonces aquí van a ver estos tiles estos dashboards que se pueden configurar y esta información que sería muy útil para ustedes o tenerla de un vistazo hablábamos de Mitre también a ver si lo tengo por aquí 24 horas 30 horas entonces desde aquí incluso podríamos hacer un pivoteo alguien está haciendo movimiento lateral le damos click te regresa al endpoint y aquí vemos otra vez alguien lanzó el PowerShell estos son son pivoteos hacia la consola y desde aquí pueden hacer otras acciones bueno esto es en cuanto a que pasa si quiero integrar más tecnología aquí seguramente ya notaron que estas tecnologías de aquí no son de Cisco son tecnologías de terceros está Virus Total está Shodan todo esto es con el fin de obtener más visibilidad mayor inteligencia en en Securex ahora veo que hay una pregunta si se dice si ya leí esto hay una arriba hay otra es de Isaac en un momento dado Umbrella junto con los Endpoint podrían sustituir los appliances que se pueden tener dentro de una empresa como son IPS anti-malware todo de Deus etcétera sustituir yo creo que más bien se está llevando todo eso a la nube y el stack de seguridad que teníamos todo en Upre ya se está moviendo a la nube pero vamos por pasos por ejemplo la solución de AMP y así todas están en la nube las mayores funcionalidades o toda la carga se hace en la nube en AMP solo instalas a la gente en los endpoints no importa donde vaya el usuario siempre va a tener la protección del endpoint y las capacidades de detección y respuesta en el caso de Umbrella no solamente es el bloqueo de dominio de URLs maliciosas o filtrado de contenido sino que también es la capacidad de tener un full web proxy y también la capacidad de tener el firewall y el IPS en la nube son enfoques diferentes pero la respuesta es sí eso puede sustituir tu stack de seguridad que tienes actualmente dependiendo también de las empresas hay quienes quieren más granularidad quienes quieren más 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 enfocado hacia un IPS eso también también se puede hacer de hecho aquí puedes integrar en Secure Firepower que es el firewall el IPS y muchas otras soluciones desde este desde esta plataforma ahorita es nada más que conozcan todo lo que se puede integrar y bueno y visualizando todo lo que podemos hacer gracias tengo otras más Martín pregunta si para clientes MSSP ¿debes realizar la integración por medio del cliente final? esa es una muy buena pregunta ahorita sí existen ya está desarrollándose la consola MSSP de AMP y también de Securex entonces eso está evolucionando estos productos pues son de Cisco que tiene relativamente poco que apareció Securex unos dos años aproximadamente deseaba T-Response y bueno ahora ha evolucionado bastante pero sí las integraciones ahorita son por los clientes gracias y también Carlos pregunta con AMP ¿podemos tener remediación en rollback en caso de infección de ransomware del endpoint? rollback no no nos estamos enfocando en eso porque hemos detectado muchas amenazas que lo que hacen es buscar borrar esos virtual shadow copies cifrarlos lo que tratamos es prevenir que lleguen a cifrar y que puedan y que tengan necesidad de hacer rollback de hecho hemos liberado les decía al inicio un motor que solamente está dedicado a la detección del ransomware hay otro que se acaba de liberar solamente para análisis de comportamiento hay otro bueno no sé si ya lo había comentado en otro webinar pero nosotros desde hace mucho tiempo no lo decíamos pero poníamos ponemos trampas también hay un motor anti exploit anti rootkit que lo que hacemos es cada vez nosotros sabemos y es y es sabido ¿no? se conoce en dónde el ransomware o qué procesos trata de infectar siempre procesos de sistema para comenzar a hacer su infección entonces nosotros ponemos ahí trampas para identificar cuando hay algo que está tratando de hacer esa actividad maliciosa y eso también también ayuda a prevenir a prevenir que se ejecute un ransomware entonces buscamos prevenir detectar prevenir y remediar antes de llegar a un rollback gracias también tengo Andrés que no estoy segura si es pregunta o comentario pero dice estas integraciones sirven para poder validar incidentes específicos y se pueden generar reportes específicos desde esta esta es una pregunta bien interesante me voy a saltar a la presentación nosotros hablamos de retrospectiva en el endpoint lo que pasa cuando hay una infección o ¿qué vamos a hacer nosotros? cuando llega el malware e infecta un equipo de forma inmediata nosotros vamos a tener la comunicación la la retroalimentación con todas las demás tecnologías o sea una alerta se puede disparar y todas van a reaccionar igual en el firewall en el endpoint en el email a través del DNS como umbrella pero también lo podemos integrar con con Duo no sé si aquí todos hayan escuchado hablar de Duo Security o lo conocen como un multifactor de autenticación pero hace muchas cosas una de esas muchas cosas es integrarse con AMP de tal manera que cuando un equipo es comprometido si está integrado con Duo ustedes saben que cuando un equipo es comprometido lo primero que van a hacer antes del ransomware es extraer información extraer contactos de correo hacer el volcado de las contraseñas y luego comenzar a hacer el acceso a aplicaciones ya con un usuario válido lo que nosotros hacemos con la integración de Duo es que si alguien ya me robó las credenciales ese equipo yo ya lo veo como infectado con AMP y después ya lo voy a ver le notifico a Duo y le digo este equipo de este usuario está infectado entonces cuando trata de conectarse a una aplicación le muestra una alerta que dice tu equipo está infectado con AMP perdón está infectado lo que reporta AMP entonces tú no puedes iniciar sesión en la aplicación desde ese equipo infectado bloquea el equipo no al usuario entonces eso también minimiza el riesgo de que alguien no autorizado entre a una aplicación crítica y al final les decía lo vemos en una vez lo vemos una vez y bloqueamos en todas partes eso es lo que se busca con Securex y para mostrarles la parte de lo que me preguntaban de los incidentes o de los reportes les decía al inicio que lo que nosotros vemos es en tiempo real estas integraciones son en tiempo real las las búsquedas como todo es a través de APIs nosotros lo que hacemos es por ejemplo viene una ya cuando tienes las tecnologías integradas en Securex lo vamos a ver vamos a ver algo como esto vas a tener un dashboard para no sé seguridad de los servidores del correo electrónico del del firewall de malware analytics y todo lo vas a ver en un solo en un solo dashboard eso es lo que lo que se busca al final entonces supongamos vemos que viene un incidente de este es un evento que viene del firewall llega aquí de forma automática es markdown tú lo puedes editar y puedes darle comentarios o alimentar el evento aquí viene una descripción de cuándo se identificó cuáles son los eventos originales del firewall observado por cuál es el firewall que identificó el origen el destino pero aquí ya vamos viendo observables y ya están identificados como sospechosos o como maliciosos por Umbrella aquí dice Umbrella lo identifica que otros observables identifica o con quienes ha tenido ahí como relación ya en Securex que lo haya identificado pues vemos un endpoint vemos un dominio vemos una otra IP sospechosa un timeline también lo podemos ver aquí de cuándo se creó ese evento tú puedes asignar aquí a otro colaborador y bueno seguir alimentando o abriendo cerrando este incidente pero lo que aquí hace es hacer la investigación de una entonces aquí le damos investigar incidente y como ya nosotros agregamos los productos que decíamos o tecnologías de Cisco o de terceros entonces lo que vamos a hacer ahora es la investigación lo que estamos haciendo ahí es que estamos yendo a preguntar a las tecnologías que ya están integradas que les llamamos módulos quienes han visto quienes han interactuado con esos observables y de manera gráfica aquí lo vamos a ver aquí vamos a ver quienes de nuestra red cuáles han sido los objetivos que han interactuado con esas con esos observables que partimos de un evento de un firewall pero ahora le va a ir a preguntar al email al sandbox a la protección del endpoint al correo electrónico quienes han visto esa esa información y el resultado es este de forma automática no solamente es una una correlación de objetos aquí vamos a llamarles objetos o observables porque ya no vemos log sino ya vemos de forma gráfica y aquí nos dice que tenemos endpoints o tenemos aquí un endpoint que fue que fue el afectado ¿no? el identificado y a lo mejor esto es un es un callback hasta url y ¿qué podríamos hacer ahí? pues podríamos hacer las acciones que decíamos al inicio podríamos mandar a aislar a aislamiento este endpoint o podríamos hacer alguna otra acción aquí están donde van a aparecer lo que tenemos disponible yo les hablaba al inicio también de workflows de hecho podríamos esto aquí donde dice Securex Orchestrator aquí estos son workflows que se crean que se crean a través de Securex y que algunos tal vez requieren más elaboración algunos no porque es drag and drop algunos son fáciles de configurar y solo tienes que precargar algunas cosas entonces podríamos mandar aislamiento a este equipo sacar el Forensic Snapshot de forma automática o si lo tienes que mandar aislamiento pero no puedes hacerlo tú tienes que tener la autorización de alguien lo puedes hacer o que cuando lo mande aislamiento saque el Forensic Snapshot mande un correo al no sé levante un ticket alguien lo atienda y la dirección IP a lo mejor también la bloquee en el firewall eso se puede hacer de forma automática todo se puede disparar que lo bloqueen el WAF en el firewall ¿qué pasa? este es un caso muy típico hoy saben todos que el malware o los archivos maliciosos no solamente se alojan o te llegan por correo sino también se alojan en Google Drive en Amazon en GitHub en servicios que tal vez tú utilizas si tu empresa utiliza GitHub y te mandan un malware que está alojado en GitHub no vas a bloquear GitHub.com porque es algo que utilizan entonces vas a querer bloquear la URL directa entonces tenemos un workflow que cuando se dispara o se activa manda a Umbrella si lo tienes integrado y le dice bloquea este esta esta URL no bloquea solamente esta URL y entonces va a hacer ese bloqueo ¿cómo se ven los workflows? aquí tenía voy a hacerle todo esto aquí en orchestration igual te los comento esto porque los workflows están también disponibles en GitHub tú puedes crear los tuyos puedes hacer muchas cosas entonces por ejemplo este es el workflow que estábamos viendo en la otra consola lo muestro en esta porque en la otra no tengo permisos de admin aquí sí y aquí lo vemos esto es un drag and drop aquí están únicamente tienes que agarrar y soltar y obviamente vas llenando los parámetros y esto va a causar que cuando tú veas una URL como esa que les mostraba actives el 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 workflow va a tomar esa URL como un observable después se va a conectar a Umbrella va a ir directamente a donde está el el destination list que en este caso es un nombre también personalizado y lo que va a hacer es que va a bloquear de forma automática esa URL para todos los usuarios a los que probablemente le hayan enviado ese ese archivo malicioso ¿no? entonces estos workflows están disponibles también se pueden hacer viene incluido con Securex puedes importar más existe un repositorio de GitHub tú puedes crear también los los personalizados y bueno es es algo que se puede hacer con Securex también y ya para ir cerrando ¿qué más se puede agregar? hay otros módulos por ejemplo que no requieren licenciamiento o no son parte de pues de un licenciamiento de Cisco ¿no? o que están disponibles por ejemplo Google Safe Browsing eso es eso es inteligencia adicional ¿qué pasa cuando cuando tú agregas esto a Securex? tú puedes ir crear tu API de Google Safe Browsing la agregas en Securex se agrega así bien fácil te vas a Integration Modules buscas Google Safe Browsing pones el API que creaste y el resultado va a ser que cuando tú tengas un dominio que estés analizando que a lo mejor todavía no lo ve porque no no vemos el 100% de todas las cosas en internet nadie hace eso por eso existen muchos feeds y muchas colaboraciones esta es una de ellas si hay un dominio que a lo mejor no vimos en Umbrella o no se cataloga como malicioso o nunca ha aparecido ahí en tu red no lo analizamos pero a lo mejor vienes aquí pones el dominio Securex otra vez y vas a ver que del lado de Google Safe Browsing lo cataloga como algo malicioso ¿no? entonces eso es inteligencia adicional existe también otra plataforma que se llama Mist que es una plataforma de inteligencia abierta esto te ayuda a que no solamente tengas inteligencia de nosotros o de tu proveedor sino que además tengas la inteligencia de todos los analistas de malware que están haciendo investigaciones en todo el mundo es como un nodo que tú pones y que después cuando instalas Mist puedes consumir puedes obtener esa información esto es un screenshot de cómo puedes levantar muy rápido una instancia en Amazon en AWS y tener en minutos esta muestra ¿no? esta muestra de Mist esto es una versión que tienen ellos como de demo pero realmente es funcional si quieren ahí si las compartimos en esta grabación ahí lo van a ver más a detalle con más tiempo para que puedan instalarla si así lo desean el resultado es bien interesante porque cada vez que se identifica un dominio o una dirección IP o una URL vamos a ver aquí la información que viene de Mist y que viene de Umbrella o que viene de todas las otras soluciones que tengas integradas nosotros siempre vamos a mostrar el contexto entonces lo que buscamos es que tengas ese contexto de por qué algo es malicioso y de aquí puedes hacer el pivoto también hacia Mist por si quieres hacer alguna alguna investigación también están otros servicios que no son costosos como Hafa y BinPound y esto es muy interesante porque cuando lo integras supongamos que ya tienes la integración del correo electrónico en en SecureX lo que va a pasar cuando cuando estés utilizando SecureX y correo electrónico y se identifique que hay un evento en el cual un correo pudo haber sido comprometido puedes lanzar las acciones de phishing de que vaya a analizar de que mande aislamiento el endpoint pero también vas a querer saber que usuarios tal vez tienen ya fueron comprometidos en otros servicios que correos electrónicos entonces esta integración de Hafa y BinPound te va a permitir eso que desde SecureX sin que salgas de ahí vaya y pregunte a este servicio y te muestra ahí si el correo de los que estás analizando ya fueron comprometidos en otros servicios también está otro como Cyber Crime Tracker en el cual están haciendo todo el tiempo análisis y y obteniendo más direcciones IPs o dominios de botnets de callbacks de command and controls eso es eso eso es una información bastante útil también que viene de ahí más cosas que se pueden integrar que son open source y que o que tienen que son relativamente pues baratas o no son costosas para los clientes que no tienen las soluciones de enterprise como en todos lados y esto demuestra que SecureX puedes utilizarlo desde las mínimas licencias que requieran o que tengas en app o en umbrella ¿no? eso es algo que también quería destacar que lo pueden utilizar de todos los tamaños SecureX hasta aquí no sé si tengan alguna otra duda quería mostrarles perdón Marquito si tengo unos clientes de Guillermo pregunto si con estas soluciones destinadas a nube no será necesario tener los equipos físicos ahora por ejemplo proxy correo file power etc no de hecho todo lo que acabas de mencionar ya tiene su versión en nube y hacia allá se están yendo todos haya un concepto que está sonando mucho que es SASE o ahora hay una una versión recortada que es Security Service Edge algo así todo todo eso es lo que hacemos en Cisco lo estamos haciendo desde hace pues varios años y esa es la visión que tenemos de hecho todo lo que vimos ahorita está en nube nada nada es appliance por último quiero decirles que les había dicho que SecureX es APIs literalmente son APIs que están abiertas y ustedes pueden ir aquí a pueden buscar Cisco Dev SecureX y van a ver ahí que hay un training para que puedan jugar con el API de SecureX y ustedes mismos puedan generar más integraciones por bueno y derivado de estas APIs existe un add-on que se llama Cisco SecureX Ribbon y es este desde aquí ustedes pueden pueden instalarlo en el navegador y lo que va a pasar es que de forma automática en cualquier página no importa en cuál estén va a cargar este este add-on y desde aquí van a poder seleccionar estos observables que que son extraídos de forma automática de de una página en este caso es Hafnium de un de una investigación de talos y luego desde aquí desde aquí podrías hacer incluso acciones de bloquear o de 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 mandar a bloquear a Umbrella o comenzar a hacer la investigación si mandas a hacer una investigación desde aquí a TracePonts aquí se reinicia el proceso ahora vamos de los observables que tomé de esa URL vas a ir a preguntarle a todos los módulos dime ¿alguien iba a hablar? no tengo más preguntas nada más era esto lo último que quería decirles este tú puedes seguir agregando aquí mostramos aparece un hash de alguna otra un observable alguien nos respondió de nuestros de nuestras integraciones probablemente Umbrella probablemente AMP que si hay alguien que está infectado no comprometido todavía no termina sigue haciendo investigación tú puedes seguir editando aquí la la investigación o agregando todavía estos observables a la investigación y hacer más grande tu tu investigación lo que termina si quieres pasame otra ¿tejor que si la integración de tu juego con AMP así como AMP con Umbrella requiere licenciamiento? las integraciones que vimos ahorita no requieren licenciamiento tú compras AMP bueno adquieres licenciamiento de AMP o de Umbrella y ya tienes el derecho de utilizar SecureX ya viene incluido lo único que tienes que hacer es integrarlo es crear la cuenta desde AMP de SecureX y en SecureX lo que vas a hacer déjame abrirlo de nuevo aquí en SecureX aquí te aparecen las tecnologías de Cisco que ya están integradas los incidentes que se crean de forma automática aquí los vas a ver y cuando quieras integrar más el licenciamiento de y algo que dice licenciamiento es anual o perpetuo licenciamiento de AMP y de Umbrella es anual no hay licencias perpetuas y de SecureX pues hasta ahorita esta versión está incluida vamos a puedes utilizarla sin restricciones aquí en módulos es en donde vas a integrar estos son todos los módulos disponibles en SecureX al día de hoy pero como decíamos puedes crear tus propias integraciones y eso no tiene costo el uso de Workflows no tiene costo y tú puedes hacer las integraciones que requieras gracias ahora Héctor tal vez tengo algunas así que bueno intentaré un poco esa Héctor dice si las acciones las puedes hacer desde la consola de SecureX o solo desde la consola de SecureX ¿cuáles perdón las integraciones? sí las integraciones las acciones bueno aquí dice las acciones las puedes hacer desde la consola de SecureX o solo desde la consola de SecureX ah no tú puedes hacer acciones las acciones tú puedes hacer las acciones que se pueden hacer en la solución por ejemplo en Endpoint puedes hacer aquí todas las acciones que están soportadas pero en SecureX es en donde estamos poniendo las acciones más relevantes para el incident response y el threat hunting hacerlas desde SecureX esto es algo en este incidente por ejemplo en SecureX este este es el incidente que reporta AMP en SecureX aquí ya yo ya ya no necesité hacer nada este lo lo crea de forma automática o tú puedes mandarlo de forma manual entonces aquí nos muestra los eventos relacionados con este incidente su severidad cuáles son sus observables cuál es el Endpoint los archivos que están involucrados el timeline de cuándo se creó cuándo fue modificado y desde aquí puedes comenzar a hacer el análisis o las acciones de estos de estos eventos no sé si por ahí va la pregunta entonces desde aquí las acciones están muy enfocadas a Easy Response y threat hunting desde desde SecureX de hecho reportes como reportes ejecutivos no hay porque esto o todavía no hay va a haber son cosas que han estado solicitando pero tú puedes desde aquí crear un snapshot de la investigación como estos y luego este snapshot es un JSON al final esta URL esa la compartes a alguien de tu equipo hay una parte para compartir snapshots o agregarlos y entonces compartes investigaciones de tal manera que puedes venir después y ver qué fue lo que se analizó gracias y bueno Martín es posible generar reportes semanales tomando las tecnologías como por ejemplo eventos de seguridad indicadores de compromiso y comportamiento de AMP y Umbrella en conjunto en conjunto yo he visto proyectos que han hecho algunos de forma interna de partners como son APIs y hacen eso concentran en un dashboard esos reportes lo que tenemos ahorita en Securex y yo creo que eso eso podría resolver están preguntando es activas aquí a Securex y lo que podrías hacer es en en tu dashboard bueno esto es a nivel de dashboard que configures esto tu reportes tu dashboard cada 7 días y esto se va a ir actualizando te va a ir mostrando lo último que ha sucedido en 7 días o 90 días o en 30 días y aquí vas a tener esa información ahorita no hay un módulo de reportes en en Securex todo es les digo está muy enfocado a esta visibilidad a ese threat hunting a esa respuesta de incidentes muy rápido se van a agregar más cosas como aquí veía que en la security desde aquí desde Securex cuando tú integres AMP va a analizar todo lo que se está sucediendo en el endpoint va a traer vulnerabilidades que existen o que se hayan identificado parcheos este si si están en compliance los endpoints van a haber muchas muchas cosas el cyber hygiene que le llaman para saber qué dispositivos pudieran ser comprometidos o cuáles les faltan actualizaciones cosas de ese estilo integraciones con Duo también van a suceder pero bueno creo que no sé más preguntas me pasé un poquito de tiempo Manuel dice ¿qué alcance tiene la integración con Stellwatch? la integración con Stellwatch ¿qué alcance tiene? la verdad es que puedes hacer lo mismo se integra Securex a Stellwatch y desde ahí puedes hacer acciones automatizadas acciones workflows también una vez que se integra Securex a alguna solución el límite es su API todo lo que se puede hacer son las acciones que se van a realizar de hecho puede ser que en Stellwatch detecte una IP maliciosa y con Securex o un workflow que se ejecute de forma automática mande a bloquear esas IP en el Fargo o si es un si es un usuario un equipo de un usuario que está haciendo un escaneo que lo manda aislamiento ¿no? o que se comunique con ICE cosas de ese estilo se pueden hacer super gracias Marjita pues creo que ya ahora sí terminé con todas no sé si tengas algunas todavía no nada nada más era eso espero que les haya sido de utilidad también si pláticas como estas que están un poquito más enfocadas a qué se puede hacer con Securex les hace sentido podemos hacer más hay workshops en el cual ustedes juegan al trade hunting y al racing response también si alguien está interesado vamos a hacer esos esos workshops el 24 de marzo me parece que va a haber uno en donde pueden jugar con Securex y ver todas las acciones todo lo que se puede hacer ante un ante un APT una amenaza persistente avanzada de eso se va a tratar entonces si a alguien le interesa hay que tomar un correo o un mensaje y los invitamos sin ningún problema si quieren pongo mi correo ahí en el chat y bueno pues esto sería todo muchas gracias por haberse unido y les recuerdo que dentro de 15 días tenemos otra visión en este caso va a ser el de con dos invitados justamente muchas gracias muchas gracias a todos por el tiempo un saludo Gracias.